Bueno, estamos con Stanislav Backrack. Stanislav, vos hablaste hoy de un tema bastante interesante que tiene que ver con la creatividad, con el cambio. ¿Cuáles crees que son las barreras principales que tiene una persona para poder implementar cambios en su empresa? La primera barrera es creer que uno no puede. Creer que yo ya soy grande, soy exitoso, ya me fue de una forma, siempre trabajé así, no puedo cambiar. Y lo que la neurociencia, como hoy les contaba, desmistifica y prueba ya de manera práctica con la tecnología, es que cualquiera lo puede hacer. No tiene que ver solamente con la actitud, sino hoy existen ya técnicas y métodos para trabajar distinto. Eso quiere decir pensar diferente. Cuando uno piensa distinto, hace 20 años pienso igual. Cuando uno empieza a pensar distinto aparecen nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Ahora el cambio es algo que a la gente le da miedo, porque cambiar es ser alguien que uno no es más. Y el cerebro está demostrado que hace todo lo posible para que no cambies. Entonces ahí entra lo que es la mente. Vos tenés que saber que tu cerebro va a hacer todo lo posible para que no hagas nada distinto. Entonces vos tenés que dominar a tu cerebro con tu mente. Lo que la neurociencia hace es cuáles son las técnicas para engañar a tu cerebro. Cómo lograr que ese cambio no te cause tanto miedo. Cómo entender que, bueno, te va a ir mal, es normal, estás cambiando. Entonces vivimos en una sociedad muy exitista, que todo tiene que ser perfecto, que no podemos fracasar. Bueno, el cambio no es así. El cambio es un momento duro, incómodo, donde hay que hacer cosas nuevas. Por eso la gente no quiere. Pero bueno, lo que vemos en las organizaciones que trabajamos es que se puede. Y cuando lo lográs, es espectacular. ¿Por eso crees que el campo está muy ávido de nuevas tecnologías? Pero muchas veces son nuevas tecnologías, pero siguen haciendo las mismas cosas. Yo creo que no hay que relacionar tanto la innovación con las tecnologías. Uno puede innovar muchas veces cuatro o cinco personas charlando en un café y ocurriendo hacer ideas de cómo mejorar procesos sin ninguna tecnología, o cómo atender mejor al cliente, o cómo, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay como una especie de mito que la innovación está más relacionada con la tecnología, ¿no? Con el celular. Y la innovación puede ser personas tratando de atender mejor a un cliente, de vuelta, sentados en un café. Es más, en las compañías la innovación empieza en la máquina de café, no empieza en la reunión de trabajo. Lo importante es, sí o sí, construir grupos multidisciplinarios, no creer que la innovación la hace la gente que es experta, o la gente que sabe mucho. La innovación la puede ser cualquiera. Y cuanto más variada sea la gente que participa del equipo, más chances de innovar hay. Ahora, ese equipo multidisciplinario tiene que seguir ciertas formas de pensar distintas, ciertas técnicas disciplinadamente. Es decir, lo que la neurociencia aporta hoy a las empresas, a las organizaciones y a los equipos es, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo trabajé así toda mi vida. ¿Cómo hago para trabajar diferente? Eso es lo que nosotros tratamos de aportar. Muy bien, muchísimas gracias, Anita.